Odula y Agüequito, Iliolam Hasdó 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 Y no hay quien te resista, porque solo tú eres rey, y no hay quien te resista, porque solo tú eres rey. No temáis Israel, a esa multitud tan grande, no temáis, no os amedrentéis, por esa multitud tan grande, porque no es nuestra la guerra, la guerra de Aminóel. Porque no es nuestra la guerra, la guerra es de Yahweh. Paraos y aquietaos, y ver la salvación de Yahweh. Paraos y aquietaos, y ver la salvación de Yahweh. Porque no es nuestra la guerra, la guerra es de Yahweh. Porque no es nuestra la guerra, la guerra es de Yahweh. No temáis Israel, a esa multitud tan grande. Porque mientras viva lo mismo, Yahweh siempre estará contigo. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. En tu mano está la fuerza y el poder. Amén. Amén. Y no hay quien te resista. Amén. 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 La guerra es de Yahweh La guerra es de Yahweh La guerra es de Yahweh